Aquí estoy haciendo un pequeño videito, porque hoy voy a hacer churrasco en la olla de cocina lento. Entonces este es el corte que me consiguen en una empresa que hay por acá de carnicería. Entonces el empaque no trae el nombre, pero sí este es el churrasco. Entonces vamos a echarlo a la olla de cocina lento. Si ustedes ven, yo lo previamente vertí y le añadí mantequilla. Esto que ven aquí en mantequilla, le añadí un pimiento cubaneo. El churrasco está en la parte de abajo. Le puse hojas de laurel, un pote completo de salsa, un sazón, le eché media taza del dressing tea. Ustedes pueden encontrar la receta en mi canal de YouTube o también pueden encontrarla en la página VIP de Delicias Boricua en Nebraska. Entonces le añadí adobo y un sazón con achote. No sé si lo había mencionado antes y también una cebolla grande en wedge o en juliana, en corte juliana. No sé si pueden apreciar. Y eso ya lo voy a tapar ahora. Y lo voy a dejar, yo le había puesto ya ocho horas. Ya van quince minutos de que yo lo estaba poniendo. Y le voy a poner la receta con el videíto para que lo puedan hacer en su casa. La olla de cocina lento es algo increíble. ¿Por qué? Porque no tienes que estar pendiente de que se te queme nada. Ella va a cocinar y te va a dejar la carne o lo que tú echas ahí. Por lo menos yo he hecho hasta sopa. Muy rico, delicioso, blandito. Es lo importante que este churrasco, este corte de churrasco yo lo limpie más o menos. Me gusta que tenga un poquito de grasita, pero lo limpie. Y entonces este que está aquí en el plato lo voy a adobar para prepararlo en la parrilla. Porque quiero hacer como unas fajitas, tacos fajitas. Y entonces después le doy esa receta. Pero yo quería que vean el corte porque la otra vez yo me equivoqué. Y le doy la gracias a la muchacha que se tomó de su tiempo y puso los cortes de carne. Y gracias a ella aprendí que aquella carne era un corte fino. Pero este es el churrasco. Miren qué bonito. Así que síganme en YouTube. No se olviden de darle like al video. Que vayan a ver con la receta. Activen la campanita para que cuando yo añada recetas nuevas, ustedes les llegue la información. Y también compartan el canal con sus familiares y amigos. Porque así vamos a llegar a mí. Y seguimos creciendo. Vienen muchas cositas buenas. Muchas gracias.